saludamos a nuestra audiencia hoy nuevamente en la emisión doscientos noventa y uno del conflicto armado o la historia aún no contada del conflicto armado en Colombia una memoria histórica que no se ha construido en su realidad y su dimensión para el efecto en el día de hoy vamos a analizar el ataque terrorista de las FARC a la base militar de Coreguaje en el punto mayo cinco años después de que ocurrieron los hechos en la misma región no en el mismo sitio pero sí en la región del ataque terrorista de la de los mismos bandidos de las FARC contra la base de las delicias en esta ocasión igual que en el anterior asesinaron a treinta soldados la diferencia fue que nos llevaron a unos secuestrados pero la destrucción y los daños fue aterradora la zozobra que causaron una región bastante alejada de la geografía nacional es ilimitada y de esto tampoco se menciona mayormente en el informe que supuestamente reconstruye la verdad del conflicto entonces vamos a entrar en materia y analizar este tema que su naturaleza causa eh preocupación y repudio adelante mi coronel a partir de la aparición del bloque sur de las FARC en los departamentos de Cauca, Nariño, Huila, Putumayo, Caquetá y Amazonía y Amazonas este grupo narcoterrorista ha perpetrado innumerables actos criminales en ese extenso territorio casi todo selvático tropical los fascinerosos han constituido una importante retaguardia estratégica para el autodenominado bloque sur de las FARC podemos ver y escuchar el video de nuestra fundación excelencia liderazgo y transformación resalta en su programa institucional la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia el drama de las víctimas de la agresión narcoterrorista del comunismo armado contra nuestro país los habitantes de nuestras regiones y en general en toda nuestra nación en este caso específico el área rural del municipio de Puerto Leguísamo Putumayo donde se estructuraron inicialmente el proyecto general del Partido Comunista para proyectar la toma del poder de las víctimas de las víctimas de las víctimas de la de las víctimas 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 de Gracias por ver el video 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 Adelante mi coronel Gracias por ver el video 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 Tienen parte de sustento en este periodo, en el de Virgilio Barco, que también fue poco claro en la lucha contra las FARC, en el de Belisario Betancourt, que fue quien abrió ese boquete para que los bandidos se legitimaran, el de César Gaviria, que era populista, el de Sanper, que por estar metido en el problema de la financiación de su campaña, nunca gobernó y los delincuentes de todas las pelambres le pusieron las condiciones. Y luego Pastrana, que llegó pensando en él, en un premio Nobel de Paz. Son cinco periodos que en sumatoria le causaron mucho daño al país y facilitaron que hechos como este que vamos a ver hoy ocurrieran, sobre todo en el gobierno de Pastrana, con una periodicidad aterradora y con una incapacidad de las fuerzas militares y del mismo Estado colombiano para responder a la agresión, que si no es por el plan Colombia y porque Estados Unidos toma la decisión de meter la mano, aquí estaríamos peor que Venezuela. ¿Quiénes son los autores materiales e intelectuales del ataque terrorista y masacre de 30 militares perpetrado por el bloque sur de las FARC en la base militar de Coreguaje, en el municipio de Puerto de Guilherme, en junio de 2001? Como los vemos en la foto, ya los hemos mencionado en otros ataques terroristas como el de Villar, el de Patascoy, el de Cuerres y otras acciones criminales contra la policía en diferentes municipios de Caquetá y Putumayo. Estos tres delincuentes que aparecen en la foto son los autores intelectuales y comencemos por el primero. Fabián Ramírez, cuando inició el show en el Caguán, en enero del 99, a pesar de que Tirofijo dejó platado a Pastrana, Pastrana instaló las conversaciones ese día. Y este delincuente, Fabián Ramírez, apareció como uno de los negociadores alternos de las FARC. Cuando digo alternos, ¿a qué me refiero? Que había unos negociadores principales, que eran cuatro o cinco bandidos, que se reunían directamente con Ricardo, el delegado de Pastrana. Y había otros que estaban manejando lo que llamaban las mesas temáticas y unos asuntos con los cuales las FARC muy habilidosamente manipularon al resto de delegados del gobierno. Y este sujeto estuvo un tiempo allí y de un momento a otro es Fabián Ramírez. Y este que es Joaquín Gómez, le dio la instrucción de que se regresara al área rural del Caquetá y el Putumayo a continuar delinquiendo. Y este otro, que es alias El Paisa, era el cabecilla de la cuadrilla más beligerante de todas y la mejor entrenada en los pisas suaves, que era la Teófilo Forero. Entonces, mientras este delincuente Gómez se quedó en el Caguán dándole vueltas a Víctor G. Ricardo, estos dos se regresaron para el monte y prepararon, entre otros asaltos, que fueron muchos los que cometieron ese de Coreguaje. También por la época ocurrió lo del secuestro masivo en Neiva, otro secuestro masivo, intento de secuestro masivo que hubo cerca a Neiva. También ocurrió lo de que no dejaron a Horacio Serpa, que iba a hacer el chavo ahí en el Caguán. No lo dejaron pasar y le devolvieron los buses. Todo eso lo dirigían estos dos criminales, Javier Ramírez y El Paisa. Y el que los dirigía, estando negociando con el gobierno, era este, Joaquín Ramírez, Joaquín Gómez. Entonces, esos tres son los responsables directos de ese crimen. Pero reiteramos la irresponsabilidad del gobierno Pastrana de sentarse a negociar con esos bandidos y permitirles todos esos actos criminales tienen un peso muy grande en este contenido. ¿Cuáles podrían enunciarse entre los antecedentes tácticos, estratégicos y políticos más resaltantes del ataque terrorista y masacre de 30 militares por parte de la FARC en la base militar de Coreguaje, en el municipio de Puerto Leguizamo, departamento de Puto Mayo, en el año 2001? Bueno, el crecimiento cuantitativo y cualitativo del Bloque Azul de las FARC es como parte de la historia de la violencia en esa región. ¿Y por qué decimos parte? Porque es que el año 19 tiene otra parte, que fue la de iniciar la violencia en esa región, a desatarla, y a meterse en el narcotráfico y abrir el camino a las FARC. Pero ese crecimiento cuantitativo y cualitativo del Bloque Azul tiene una relación directa, innegable, con el Partido Comunista, que fue el que primero trabajó la zona y fue reclutando personas para integrar las redes de apoyo. Entonces, se mira como un antecedente, es porque no se llega a este hecho casualmente, sino que es un refinamiento táctico, estratégico, que van surtiendo las FARC en sus cuadrillas y en particular con los grupos de comandos terrestres, llamados por ellos los Pisas Suaves, que son guerrilleros cualificados en técnicas de sabotaje y en técnicas de terrorismo. También por... Repetimos, este hecho ocurre en 2001, el asalto a la base de Cureguaje, pero es que del 96 en adelante, no quiere decir que antes no ocurrían cosas, ocurrieron muchísimas, pero del 96 en adelante se acrecentó la acción directa, abierta y desafiante de las FARC con las marchas cocaleras que organizaron simultáneamente en Putumayo, Caquetá y Guaviare y el pastel de la cereza de esas marchas cocaleras fue el asalto terrorista a la base de las delicias del 30 de agosto de 1996 en horas de la noche. Esa la hemos analizado y sabemos los resultados. Pero digamos que dentro de la línea transversal de tiempo que hay allí, con estos hechos ocurrieron tres actos que son gravísimos para la historia del país, para la historia de las fuerzas militares y para el desarrollo de ese crecimiento cuantitativo y cualitativo del bloque sur de las FARC, que fueron los ataques terroristas en Puerres, el secuestro de los militares en Patascoy, la destrucción de la base y el asesinato de algunos de ellos y el arrasamiento que hicieron contra una unidad de contraguerrillas en la quebrada del Villar, en la zona del Caguán, en el Caquetá. Los tres hechos fueron exitosos para las FARC desde el punto de vista armado y desde el punto de vista depredador, pero fueron muy trágicos para los colombianos y vergonzosos para nuestras fuerzas militares. Hubo errores de conducción, de planeamiento, de planeación, de comprensión del nivel del problema de interpretación de la capacidad de los terroristas y desde luego fallas protuberantes en la inteligencia militar que no permitieron anticiparse a estos hechos y le dieron un posicionamiento fuerte a las FARC para que llegaran a imponerle condiciones a Samper, que no daba pie con bola en su gobierno y a Pastrana, que entró ansioso de que le dieran la paz, el premio Nobel de Paz, y no entendió la dimensión de estos avances y de remate, le cedió una zona de cinco municipios que se multiplicaron a toda la región en el sector donde han cometido todos estos crímenes. Como antecedente también, porque se encontraron muchos documentos, testimonios y pruebas, las FARC iniciaron a ejercer un control muy estricto de la vida de los campesinos, no solo en lo político, que ya sabemos que lo hacen sus organizaciones clandestinas, sino en lo social, en lo económico y hasta en lo cultural. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, las FARC organizaron una especie de cooperativas en las cuales le hacían préstamos a los campesinos para sembrar coca y tenían que firmarles unos documentos y comprometerse y el que no cumplía en los pagos, ya sabemos lo que le pasaba. Y eso lo hicieron en los departamentos de Caquetá, Putumayo, Nariño al oriente y fueron creciendo hacia el occidente, pero inicialmente al oriente y en el Amazonas. y fueron prácticamente carnetizando a los campesinos, se podría decir. Eso lo había iniciado a ser la Unión Patriótica, pero luego con la extinción que hubo de ese movimiento político, lo pasó a ser el Partido Comunista Clandestino y las FARC de frente. Entonces, en los cuadernos en los documentos que se les encontraba perfectamente organizadas las veredas con nombres de responsables y con listados hasta de préstamos en efectivo que les había hecho la guerrilla y fechas de pago, anotaciones de cuánto debían, anotaciones de cuántas veces habían pagado las cuotas, etc. Y desde luego la lista de las personas en edad de ser incorporadas a la guerrilla, así de que nadie les podía eludir porque si eludía lo presionaban por qué sacó al hijo de la región si ya estaba en edad de que integrara las FARC. Sí, de grave fue eso. Una ofensiva guerrillera permanente en la región y en todo el país, pero hablemos de la región. Entonces, al ritmo que estaban ocurriendo estos hechos que relacionamos de manera muy general, de manera particular en diferentes municipios ocurrían ataques terroristas, asesinatos de policías, emboscadas a soldados, hostigamiento a tropas, secuestros de campesinos, asesinatos de personas, destierros de personas, ubicación de familias proclives a las FARC en la zona y destierro de quienes les robaban las tierras. O sea, todo un proceso paralelo, pero sobre estos ejes conductores. Pues es obvio de pensar que si estaban haciendo todo ese trabajo y que a partir de la octava conferencia en 1993 estableció la línea bolivariana de las FARC, obviamente estos tres grupos, Movimiento Bolivariano Clandestino, Milicias Bolivarianas y Partido Comunista Clandestino, tomaron mucha fuerza máxime si estamos mirando que el objetivo era ejercer este control total del campesinado y realizar acciones masivas, violentas, como Puerres, Patascoy, Villar y Delicias. Entonces, mientras está sucediendo la conversación en el Caguán, este trabajo sigue latente y esas son las razones por las cuales el gago Joaquín Gómez saca del Caguán a Fabián Ramírez y lo envía nuevamente a que continúe con esto. Ya lo hemos anotado varias veces, pero es bueno hacer el enlace hoy de lo que pasa. En el 2000, mientras los cabecillas intermedios le daban vuelta al gobierno por el cuento de las mesas temáticas, se reunieron los cabecillas principales, entre ellos el cagu Joaquín Gómez y Tirofijo a escasos kilómetros del sitio donde estaban reunidos los negociadores principales en San Vicente del Caguán y trajeron a los representantes del Partido Comunista de todos los países del continente y a otros grupos criminales y acordaron incrementar la lucha continental y avanzar en la búsqueda de tumbar el gobierno colombiano. Y a pesar de que ese documento cayó en combate y se lo presentaron al señor Pastrana, no hubo poder humano que le cambiara su visión de que se haya que seguir negociando y hasta volvió a viajar a reunirse con Tirofijo y firmó un acuerdo muy conocido que se llama San Francisco de la Sombra que ahí se puede encontrar en internet y ver que hablan es que la negociación no se ha destrabado pero que van a inventar mecanismos para destrabarla porque hay que buscar la paz. Ese fue el gran viaje de Pastrana allá. Muchos dijeron que había ido a hacer un mandado a Luis Carlos Villegas que le han secuestrado a la hija y le pedían un millón de dólares y que Luis Carlos Villegas le entregó 500 mil a Pastrana y le dijo vaya, entregueles 500 y dígales que suelten a mi hija. Y Tirofijo le dijo vaya, dígale a Villegas que ponga el millón completo si no la hija sigue guardada en poder nuestro. Eso es lo que se rumoró mucho tiempo y cuando el río suena piedra lleva. Entonces ese fortalecimiento es paralelo esas organizaciones o esas reuniones clandestinas demostraban que ellos estaban en otro ejercicio que estaban engañando manipulando y que ni Pastrana ni sus delegados tenían la menor idea pero que tampoco se dejaban asesorar. Hubo una serie de ataques terroristas sincronizados en varias regiones del país los hemos visto aquí asaltos a municipios en el Tolima en Antioquia en Santander y por eso el país llegó a creer que las farsas iban a tomar el poder las goteras de Bogotá Romaña hacía las llamadas pescas milagrosas hasta acaron municipios como Pasca La Calera Arbeláez Silvania Fusagasugá hubo acciones criminales y se veían terroristas por todos los lados y el esfuerzo de las fuerzas militares era insuficiente porque no tenía ni medios pero sobre todo no tenía dirección política paralelamente con esto no detuvieron algo que tanto insistimos nosotros que es el trabajo clandestino permanente de difusión política de las redes nacionales e internacionales y eso sigue con el ELN y sigue con las más FARC que supuestamente no se han desmovilizado y se sientan a negociar con ellos pero jamás les exigen bueno desarticulen esas redes y entreguen en las listas no eso nunca hace parte y entonces mientras se negocia como estamos viendo que en México ya van a completar ahora sí la agenda con el ELN que no sé qué que van a acordar la paz siguen asesinando soldados siguen traficando coca siguen secuestrando siguen matando policías siguen asesinando civiles y entonces es que como estamos negociando la solución es el el cese bilateral total de las acciones mutuas pero ellos siguen en las mismas traficando coca o sea un cese bilateral para ellos significa es que no los persigan y les dejen las zonas a sus anchas y simultáneamente están las redes clandestinas haciéndole publicidad a eso y no ha habido poder humano que los señores que sientan en negociar ya se pongan en su puesto y les digan ustedes quieren negociar nos dicen quiénes son esos bandidos que están haciendo este trabajo y les dan la orden ya que paren o si no aquí paramos esto no 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 porque es que el afán del premio nobel el afán de la conversación los viáticos que son jugosos porque es que cada día que una persona de esas pasa en el exterior haya sentado con los bandidos le significa dinero en dólares entonces cuál es el afán de que eso se negocie rápido entre más se demore no hay que acumular y otro antecedente muy importante de resaltar aquí es cuando Estados Unidos le impuso a Colombia el plan Colombia no es como dice Andrés Pastrana que él fue el genio que le dio no es que Estados Unidos vio esto tan desarticulado que dijo hay que hacer un plan Colombia y dio un giro que favoreció a Colombia fueron la cantidad de acciones terroristas que se fueron cometiendo contra Estados Unidos en el mundo y la necesidad que tenía el señor Clinton de mostrar resultados ya que su gobierno llegaba al final y el narcotráfico se le ha crecido mucho en Estados Unidos y ya no podían seguir Estados Unidos jugando a la doble moral de que ellos no tenían ninguna información porque eso decían antes así lo decía el virrey Frechet que él no tenía la menor información de que las FARC estuvieran metidas en narcotráfico y pasó el atentado a las torres gemelas y salió Frechet de la presidencia y el departamento de estado desclasificó un montón de documentos y tenían información desde hace 16 años que las FARC estaban metidas en el narcotráfico entonces eso indica que había muchos problemas ocultos y un mal manejo del tema un desenfoque del señor Pastrana y de sus antecesores frente al conflicto y que esa es la verdad que tampoco se cuenta en el informe de la supuesta verdad sino que todo se va por encima por las ramas por pintura por verbalización y por disimulo de lo que ocurrió y no se llega a los puntos medulares que son estos eso sería como un contexto general de antecedentes porque ya en lo táctico pues hay muchísimos secuestros asesinatos de policías destrucción de viviendas destrucción de infraestructura que sería muy largo mencionarlo aquí gracias mi coronel como describió el día del tiempo las tres oleadas de incesante juego que configuraron el ataque terrorista y masacre de 30 militares perpetrada por el bloque sur de las FARC en la base militar de Coreguaje zona selvática del municipio de Puerto de Guisamo Putumayo en julio de 2001 bueno convencemos que por qué Coreguaje es que por ahí en esa región hay una etnia que llaman los Coreguaje que inclusive fueron víctimas de una masacre aterradora ordenada también por el mono Jojoy y el gago Joaquín Gómez 14 años antes de estos hechos pero esa la veremos el viernes y en la vía que hizo el ejército entre puertoleguiza muy latagua hay un sector que llaman la granja y antiguamente los pobladores los indígenas la llamaban también la región de Coreguaje esa es la razón por la cual se llama la base militar de Coreguaje allí la armada nacional construyó una unos alojamientos y una base de entrenamiento para sus tropas de infantería de marina pero por insuficiencia de medios y de capacidades la armada desocupó esa base y permaneció un poco de tiempo desocupada hasta que el batallón de selva número 49 que queda en la tagua optó por enviar a entrenamiento a la compañía de instrucción eso con el fin de que todos los cuadros de la unidad táctica dedicados al entrenamiento de las tropas no quedarán inmersos en servicios de régimen interno ni en ninguna atractividad propia de la vida en los cuarteles sino que se dedicaran exclusivamente al entrenamiento de esos soldados para alistarlos para las operaciones y en forma simultánea pues en la región de de Putumayo y el Caquetá se seguía en la lucha contra el narcotráfico con las tropas ya entrenadas entonces se han producido varios resultados igual que en los antecedentes del asalto a las delicios de destrucción de laboratorios de incautación de de insumos incautación de armas captura de guerrilleros o sea lo usual que tiene esa dinámica de la lucha contra los delincuentes pero parece que no se hizo lo suficiente trabajo de inteligencia que se actuó con con olvido de lo que ha pasado en las delicias que tiene algunas similitudes porque en las delicias lo que hay es un relevo de tropas que desocupan una base y entran otros aquí lo que hay es la reocupación de una base con unas tropas que todavía no están suficientemente experimentadas pero que se supone en ambos casos que no hay enemigos o sea no se hizo la inteligencia adecuada ni se tiene la información exacta entonces los soldados se alojaron allá y comenzaron el entrenamiento y no sabían que ya las FARC tenían la información de que ellos iban para ese entrenamiento y que han iniciado a construir un cerco paulatino con todos los elementos necesarios para arrasar una compañía de infantería que tampoco estaba totalmente entrenada sino que iba para terminar de entrenarse y les cayeron por sorpresa y comenzó el asalto a las cinco y media de la mañana de ese día y se prolongó por varias horas vino un primer apoyo de las tropas disponibles que había en la Atagua tanto de y en Leguizamo tanto de ejército como de infantería marina y el combate en apariencia se calmó ya había muertos de lado y lado pero arreció nuevamente por la tarde y luego por la noche y fueron casi dos días de acciones criminales y como estaban ocurriendo otras acciones en el resto del país pues se limitaban los apoyos aéreos y los apoyos de tropas hasta que por fin pudieron meter las fuerzas especiales y tratar de evitar de que en el repliegue los bandidos no ingresaran al Caguán y ahí nuevamente operó la debilidad de carácter del señor Pastrana es que se probó que iban para el Caguán y teniendo la fuerza aérea y la capacidad para bombardear a los bandidos que estaban en el Caguán no lo hizo no lo hizo porque se le dañaba su prendo Nobel de Paz y entonces entonces él siempre dice que él cumplía la palabra y que no le cumplía la tirogía imagínese esperar que un bandido cumpla la palabra y de esa forma los bandidos se fueron para la zona de distensión entonces esa es como la descripción general que hace de tres ataques tres oleadas que sostuvieron los soldados a un costo altísimo porque no eran soldados que estuvieran ya listos para para el combate sino que estaban en formación estaban entrenándose y por eso murieron 30 militares en esa acción criminal mi coronel ¿cómo describió el diario en tiempo los detalles del ataque terrorista y masacre de 30 militares perpetradas por la PARC en la base militar de Coleguaje zona selvática de Puerto Leguizamo en junio del 2001 pues los periodistas del tiempo que fueron hasta allá al sitio y estuvieron observando los hechos y analizando cómo se han movilizado los bandidos encontraron unas pruebas impresionantes el combate casi que fue casi que fue cara a cara fue combate hombre a hombre porque los bandidos acercaron muchísimo a la base encontraron muchos cilindros con explosivos que no lograron activar los delincuentes no lograron reventarlos no lograron lanzarlos la reacción de la fuerza aérea fue contundente pero los bandidos como la zona de distensión no quedaba tan lejos se movieron rápidamente hacia allá aprovechando los ríos y los caminos que ya hemos mencionado aquí que son muchos en la selva y evitaron que las fuerzas militares los golpearan recuenta nuevamente aquí el periódico ya con dos días después con mayor información cómo ocurrieron las tres oleradas de asalto relata también la muerte de un soldado que iba en el helicóptero y lo lo asesinaron dentro del helicóptero le dispararon relata también las heridas de un piloto que era oficial de la policía y estaba en comisión en el ejército operando un GMI y relata cómo se venía decomisando Poca y los golpes que se le ha causado lo que fue un combate muy intenso ahí en el sitio y luego la reacción de los bandidos contra el apoyo helicoportado la cantidad de disparos que le hicieron a los helicópteros pero finalmente terminan en que estos delincuentes se van para la zona de distensión y quedan ahí en el sitio los muertos de lado y lado que llegaron casi a 60 una cosa aterradora y los explosivos sin utilizar material ollas de comida todo lo que lo que han tenido tiempo los bandidos de llevar y que ya no tuvieron tiempo de regresarlo para irse pero es un episodio muy luctuoso y a grandes rasgos lo describe de esa manera el periódico El Tiempo mi coronel ¿cuál fue la descripción de los mismos hechos realizada por Caracol Radio y el periódico El Mundo de España? pues Caracol lo tituló como una indignación nacional por el ataque a puertorregismo resaltó que aquí en Bogotá se iban a hacer las desechas de 12 de los 30 asesinados y dio los nombres de algunos y el cementerio donde los iban a llevar e hizo un cuestionamiento a cómo era posible que estuvieran hablando de paz en el Caguán y cometieran esos hechos pero lo que llama la atención es que ningún medio de comunicación le ponía los puntos sobre las ideas al señor Pastrana ni tampoco las cortes ni en el Congreso de la República que andaban en esa época en la repartición del presupuesto hubo hasta uno de ellos que los definió que el Congreso de la República era una asociación para delinquir entonces ellos allá peleando por sus ventajas personales y sus prevenidas y el país desangrándose y los soldados muriendo por ellos o para defender esas castas pero ni el tiempo ni el caracol ni nadie cuestionaba eso y paralelamente en otras regiones del país los más llamados paramilitares también haciendo de la suya asesinando gente país descuadronado completamente fue el gobierno del señor Pastrana por su parte el periódico El Mundo de España fue más específico y habló de que había por lo menos 60 muertos en el enfrentamiento le hizo una entrevista al general Néstor Ramírez que era el segundo comandante del ejército para que contara lo que ocurría y él hizo una descripción se hizo un análisis de la importancia de cómo esa región unía al pacífico con la cordillera Andina y con el Amazonas y con el centro del país y pues el anuncio de que iban más tropas pero que los bandidos se han movido hacia la zona de distinción entonces vemos que hay como un círculo vicioso pero no se llega al meollo del asunto y al corazón de las responsabilidades y de y de las irresponsabilidades porque eso no tiene explicación que los delincuentes de las FARC asesinen a un poco de soldados y la y el gobierno nacional priorice sus conversaciones que tienen un obvio interés de un premio particular entonces ¿a qué no? ¿por qué queremos resaltar esto? porque hace unos días el folclórico ministro de defensa actual dijo que la muerte de un suboficial no era suficiente para detener los diálogos con las disidencias de las FARC y Pastrana fue el primero que salió a atacar a Petro y al ministro Velázquez por eso no los vamos a defender porque están actuando mal este par de señores Petro y Velázquez pero si ponemos sobre el tapete que a Pastrana y al país se le olvidan que él por estar engolosinado con su premio Nobel y viajando por el mundo buscándolo permitió que esto ocurriera y no tuvo el carácter de parar los diálogos ni mucho menos de obtener una acción militar contra los delincuentes que estaban en el Caguán entonces ¿con qué autoridad moral crítica a otro que está fallando si los dos tienen la misma responsabilidad? Adelante mi coronel mi coronel una semana después del ataque terrorista y masacre de 30 militares perpetrado por el bloque sur de las FARC en la base militar de Coraguay en junio de 2001 el diario el tiempo laboral un reportaje especial reportaje que destacó la ruta de huida de los terroristas hacia la toma de extinción los nombres y grados militares de los soldados asignados y el recuento de uno de ellos sobreviviente a la masacre podemos conocer algunos de estos escabrosos detalles pues si los tres hechos que usted menciona los publicó el tiempo ahí vemos al lado izquierdo está la ruta de como los bandidos huyeron aquí está en la infografía resaltada la zona como hicieron los tres ataques luego la forma como se replegaron siguiendo el río Ocajuán hasta que se llegaron a la zona de extensión y ahí sí ya no había nada que hacer porque no se podía operar y están los nombres subteniente Chafuelán Díaz el subteniente Oscar Parres Sinares los suboficiales Carlos Ballesteros y José Mauricio Tibaquira y Ramón Bocio los soldados con nombre propio todos aquí 30 militares que fueron asesinados cobardemente por estos bandidos y aquí está la descripción de los pilotos el piloto de la policía que cuenta lo que ocurrió como le lo dieron a él como el técnico de la aeronave tenía que estarle limpiando la cara porque le han pegado un tiro en la cabeza en la cara otro tiro le han pegado en una pierna y en un brazo y el copiloto también herido con un problema en la columna vertebral y relatan que lo más dramático fue cuando el coronel le pegaron el tiro en el rostro y la presión de la sangre era mucha y él hacía lo posible para ver y tratar de aterrizar mientras uno de los técnicos le limpiaba la cara pero la sangre no paraba y un montón de detalles que demuestran la preparación logística que tenían los bandidos para huir tenían lanchas ya previstas y personas de la región que operaban esas lanchas que servían de cómplices y los testimonios de de los médicos que informaban del estado de salud de estos oficiales heridos y del soldado muerto o sea esto es un una reconstrucción de una especie de Vietnam en la zona de Esputumayo que no se menciona por el señor de Rux en su memoria como debía ser sino todos son hechos laterales y producto de las economías de la coca pero estos nombres son seres humanos que están perfectamente identificados y que si se va a contar una verdad de lo que ocurrió hay que poner ante todo los seres humanos las víctimas de esos hechos y no se mencionan para nada entonces esto es muy largo y falta muchísimo por contar lo que realmente ha ocurrido con la violencia en Colombia y este cuadro que tenemos al frente en la pantalla de descripciones es apenas una de las miles de situaciones que no han sido relatadas como deben ser y coronel en esa misma crónica la periodista Luz María Sierra analiza si el ataque terrorista y masacre de 30 militares perpetrado por la por el bloque sur de las FARC en la base militar de Coreguaje zona selvática del municipio de Puerto Lugiza en junio de 2001 fue un golpe premeditado contra el plan Colombia o fue circunstancial del desarrollo y la dinámica de la guerra comunista contra Colombia ¿cuáles son los planteamientos más resaltantes de esta crónica? bueno esa crónica es complementaria a todo este a este resumen que hicieron aquí ya veo más completo cuando hablan de los militares muertos de los de la ruta de los bandidos y del testimonio de los pilotos pero además le agrega que estuvieron varios altos mandos varios días en la base de tres esquinas planeando y dirigiendo la persecución pero no pudieron más de lo que ya anunciamos porque se se movieron hacia la zona de distinción y ahí era imposible tener la autorización del señor Pastrana para golpearlo entonces aquí vemos que haciendo la acotejación del tiempo ayer salió Petro y dijo que él no haya autorizado el apoyo militar a la policía porque eso era una medida dictatorial y que y el ministro folclórico del interior dijo que ha sido un ser comunitario el secuestro de los policías o sea que las fuerzas militares no podían entrar a los emporios de los bandidos más o menos fue lo que hizo decir Petro y si vemos que fue lo que hizo Pastrana no era lo mismo no impidió que entrara el ejército allá porque era que estaban en diálogos y entonces no se podían perseguir a los que acababan de asesinar a los soldados en el en el área de Coreguaje entonces aquí en Colombia decía un profesor muy célebre en la Universidad Javeriana que hay gente que opina mucho sobre todo de lo que no conoce y vemos que un análisis de una persona que ni siquiera prestó servicio militar que no tiene la menor idea de lo que son las operaciones militares de la defensa nacional ni el plan estratégico de las FARC escribe que si el primer ataque armado de las FARC es contra el plan Colombia y se convierte en un documento de análisis público y uno lee todo lo que dice ahí pues realmente eso no tiene ningún sustento no tiene la profundidad porque ni siquiera se ubica en el tiempo lo más elemental es que ese ataque no es contra el plan Colombia el plan Colombia fue una consecuencia de la debilidad de carácter de Pastrana y claro se sobreentiende que donde hubiera tropas le iban a atacar a las tropas porque estaban ya haciendo parte del plan Colombia y porque era el proyecto de las FARC de tomarse el poder pero no se menciona aquí de ninguna manera que eso sería un análisis del momento cuál es la responsabilidad del partido comunista que es el el eje motriz de las FARC porque el narcotráfico no permiten que se combata de una manera intensa y cómo esa dualidad del gobierno nacional de que lo estamos atacando pero que es que en la zona de distensión no se permite eso no lo menciona para nada entonces un análisis muy pobre y falto de profundidad pero es que es hecho por una periodista que osa de ser experta en el conflicto como suele suceder con los que invitan a analizar ahora que ahora se autotitulan disque expertos en seguridad y defensa nacional sin ni siquiera haber prestado el servicio militar ni haber tenido ningún contacto nunca con la realidad del país por lo tanto este informe o este análisis que hay aquí lo resaltamos es por lo pésimamente elaborado y por lo inexacto pero es lo que forma opinión y entonces un país que lee muy poco y los pocos que leen reciben esta información imaginémonos el concepto que se va formando de lo que ha sido el conflicto armado ¿Cuál es la relación del terrorista brasileño Michel Cuello Sousa alias Isauro con los actos criminales del bloque sur de las FARC bueno unos años después de estos hechos fue capturado en Bogotá perdón en Puerto Unida en la zona del Guainía un bandido de las FARC y al identificarlo resultó ser brasileño con el alias de Isauro y al comenzar a expulgarle su prontuario apareció que era uno de los responsables de ese ataque criminal y de muchos más de los que se cometieron por todos esos años contra Colombia y contra los soldados y los policías inclusive ha estado en la toma de Intú que fue tres años antes del ataque a la base de Coraguaje pues ahí fue acusado y entró a la cárcel pero ya sabemos lo que pasó después con todos los delincuentes de las FARC que estaban presos tan pronto definió el pacto FARC-Santos pero que queremos resaltar aquí puntualizar que él no era el único bandido extranjero ni brasileño brasileño hay varios de las FARC y muchos indígenas inclusive brasileños que se mueven por la región y no tienen identidad de ninguno de los dos países hay argentinos estaba la holandesa y otro holandés que también estaba con ella en otro grupo franceses ecuatorianos peruanos panameños venezolanos y eso tampoco se menciona en el informe de la supuesta verdad la participación de extranjeros en las guerrillas colombianas y todos lógicamente enviados por sus partidos comunistas cuando cayeron los computadores de Raúl Reyes se debía a los jóvenes de la juventud comunista chilena recibiendo instrucción en los campamentos de Reyes e inclusive en el bombardeo cayeron varios mexicanos que una de esas sobrevivió y se conflictó en la enemiga número uno de Colombia y el señor Ortega la recibió en Nicaragua como heroína internacional y hasta le dio nacionalidad de nicaragüense y protección porque Uribe la había mandado a asesinar y esa terrorista en lugar de reconocer que fue el ejército el que le salvó la vida que la encontró allá moribunda en medio del bombardeo y le pusieron la hicieron el proceso de venoclisis y la dejaron con con primeros auxilios mientras el ejército ecuatoriano la recuperaba al contrario dice que ella fue víctima de un ataque de asesinato del gobierno colombiano porque ella estaba era estudiando en un campamento donde estaban con ametralladoras antiaéreas explosivos y estaba el terrorista Raúl Reyes dirigiendo los secuestros los asaltos y el tráfico de la coca el mundo al revés pero lo peor es que hay periodistas que le llevan la cuerda y terminan en nuevos análisis como el que vimos anteriormente es increíble lo que lo que nos pasa la desinformación y la falta de foco de los mismos gobiernos para orientar que la memoria histórica se construya como es el coronel como resalta funder la memoria de los niños víctimas de la crueldad y las hericias de las FARC y en este caso específico con el ataque terrorista y masacre de 30 militares perpetrado por el bloque sur de las FARC en la base militar de Correguaje plena zona selvática del municipio de Puerto Laguiza Moputumayo en junio de 2001 bueno ahí vemos la foto las fotos que están en pantalla la misa campal que se hizo allá en el batallón en la atagua y las placas conmemorativas que se colocaron y las fotos de los 30 militares asesinados por las FARC y lo triste de eso es que muchos de ellos fueron víctimas de menores de edad que estaban en la guerrilla y ya eran terroristas avesados y aquí pues vamos a escuchar como siempre nuestro mensaje dirigido a la niñez ¿sí? ya lo tengo y 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 en la base militar de coreguaje zona selvática del municipio de puerto los guisamos puto mayo en junio de 2001 pues en primera medida hay que resaltar el desconocimiento plan estratégico las van por parte de la dirigencia política pero aquí se le agrega algo más grave es que al desconocimiento hay apatía a bulia e indiferencia por profundizar y conocerlo entonces no se explica como el señor Pastrana y su ministro de defensa los comisionados de paz él tenía los asesores de seguridad y todos esos cargos altísimos que se inventan un poco burócratas no tienen la menor idea de lo que es la guerra pero son los que la dirigen es increíble un desconocimiento total del plan estratégico pero además la resistencia mental a conocerlo y a indagar más para saber a quién es el que están combatiendo y los entrevistan por los medios y puntualizan y hablan y dicen mil cosas pero internamente tiene una resistencia total a conocer qué es lo que realmente son las FARC y qué es lo que buscan porque eso les parece que no es importante lo importante para ellos es salir en los medios que son los atletas de la paz y eso se repite en quienes se centran a negociar no sólo en la época de Pastrana sino antes de y después de por eso vimos que en Cuba le dieron cuatro vueltas a los delegados de Santos y luego el ELN tuvo a otros delegados donde había estado dos generales del ejército y también les dieron vuelta porque no se enfocan en el plan estratégico por los grupos no se enfocan pero tampoco se preocupan por profundizar en cuál es el plan estratégico y qué es lo que quieren y entonces uno se pregunta es van a negociar con estos bandidos pero lo que menos se preguntan es qué es lo que quieren y se dedican esa una andanada de frases van y frases vienen y comentarios que suenan como como decíamos ayer en otro comentario de quien dice que Petro nos quiere llevar a un sistema comunista y todo el mundo rendía eso como si hubiera descubierto que el agua moja por allá en plena conversación del Caguán Álvaro Uribe dijo no lo que pasa es que las FARC no quieren negociar sino quieren el poder o sea descubrió también algo que se necesitaba ir a a un doctorado en Harvard para poderlo comprender esa es una parte muy compleja de la dirigencia política nuestra no sólo el desconocimiento sino la abulia y la apatía por profundizar para conocer una vez más resaltamos el olvido de la gravedad de estas acciones terroristas cómo es que esto ocurre y nadie revive los eventos sino que el día a día y la declaración del ministro de X Ramo el escándalo allí la fuga del bandido de la picota el robo que hubo en tal alcaldía el narcotráfico las declaraciones de un político lo que dijo Maduro en Venezuela todo eso va pasando a primer plano y lo grave que nos ocurre se queda en el olvido entonces a ese desconocimiento el plan estratégico de los bandidos se suma ese olvido relacionado con el tema por parte de quienes deberían mantener esa memoria y aquí sí que se confirma lo de los nexos con el narcotráfico y con los partidos comunistas nacionales e internacionales sin que se profundice en eso sin que se llegue a puntualizar dónde está el problema sino cada quien por su lado y aquí vemos que hay una debilidad gubernamental acumulada lo hemos dicho en el preludio cinco gobiernos consecutivos responsables del crecimiento de las FARC responsables del crecimiento de este problema pero todos si se los entrevista por aparte o se les pregunta por aparte a ellos y sus funcionarios todos acabaron con las FARC en su momento entonces uno le pregunta cómo es que existen FARC si los cinco gobiernos los combatieron y los bloquearon porque no estaban identificados con el plan estratégico o sea no aplicaban la famosa frase de Sun Tzu de conocer al enemigo y conocerse a sí mismo entonces Belisario Barco Gaviria Samperi Pastrana cometieron muchos errores y el corolario fue el gobierno de Pastrana que por estar pensando en su premio Nobel permitió que todo esto ocurriera como no se conoce el plan estratégico ni se profundiza tampoco se interpreta la importancia de ese corazón geopolítico que forman Nariño Utumayo Caquetá y Amazonas y la bota caucana que también se de allí inclusive el sur del Huila sobre la extensión del proyecto revolucionario de las FARC hacia la toma del poder porque no creen que los bandidos están buscando tomarse el poder se les demuestra de mis maneras pero ellos están convencidos que tienen unas fuerzas militares a su disposición y que ellos se encargan en la mesa de conversaciones de manejar a esos muchachos díscolos más o menos es el concepto hay una cantidad de errores tácticos reiterados sobre todo de mala asimilación del proceso de inteligencia y de no creer en la capacidad de los bandidos a pesar de que la repetían entonces también hay un mea culpa interno que merece una revisión para que no se repita porque las guerras desafortunadamente son diferentes en los escenarios de combate pero repetidas en su mecánica en su metodología en su en su lógica el reclutamiento de indígenas y campesinos menores de edad es grandísimo en esta región y eso no se menciona para nada en ningún documento sino que se toma se toca es el tema de de que por la dinámica del conflicto por la presencia de las guerrillas muchos menores se integraron que las guerrillas han respondido y salen y dicen que ellos antes lo estaban era protegiendo y no se mira un crimen de lesa humanidad que no tiene ningún perdón pero que aquí se inventaron la JEPA que los perdonaran queda también demostrado con esto como el narcotráfico y la minería ilegal han sido los motores financieros de las FARC durante todo ese proceso y que esos dineros han servido para todo este tipo de barbaridades sin que la dirigencia política se enfoque en que si el plan estratégico de las FARC se financia fundamentalmente con esos dos rubros el secuestro y la extorsión pues hay que buscarle mecanismos serios y persistentes con resultados para perseguir esas acciones y y sería mejor allí la acción o la respuesta del Estado y desde luego volvemos al punto que no nos puede faltar todos los días y que lo tenemos que como disco rayado darle hasta que quede grabado es que hay un grupo internacional y nacional claro pero sobre todo internacional moviendo fierros en todas las organizaciones no gubernamentales partidos políticos centros de estudios de que Colombia necesita la paz y hasta lo repiten el Foro de Sago Pablo siempre habla de que la paz de Colombia pero simultáneamente es el terrorismo contra los colombianos pero es que ese terrorismo es el producto de que el Estado no hace la paz entonces la solución es diálogos y si ustedes le dan la vuelta quedamos ahí como un corcho en un remolino entre propaganda internacional terrorismo físico contra los colombianos y necesidad de diálogo pero no se puede resolver porque es que nunca les satisfacen las necesidades entonces el terrorismo vuelve y juega entonces hablemos otra vez de los diálogos y hablemos otra vez en el exterior de que hay que buscar la paz de Colombia y ahí nos la pasamos en ese corcho de remolino y no y todo porque no se entiende cuál es la estrategia de la zona adelante mi coronel mi coronel mi comentario para el día de hoy la zona fronteriza con el Perú y Ecuador fue importante para Colombia solo cuando se presentó la invasión cauchera de la Casa Arana y la guerra con el Perú en 1930 hace ya casi 100 años se fue olvidada por los gobiernos centrales durante todo ese tiempo todas las fuerzas armadas la han tenido en cuenta con la instalación de una base naval sobre el río Putumayo un batallón del ejército en el río Caquetá cruzando el ismo terrestre que hay entre los dos ríos el Putumayo y el Caquetá de una distancia de tanto a los 25 kilómetros y una base aérea sobre el río Ortehuata no existió en todo ese tiempo ningún interés para combatir el narcotráfico que existe desde hace muchos años en esta región por parte de los políticos y que realmente todo se vino a interesar ese concepto aproximadamente para los años de 1980 la zona cocalera del Putumayo y el Caquetá la comenzamos a evaluar en 1977 durante cuatro años que la estuvimos sobrevolando prácticamente casi todos los días en toda en toda su extensión partiendo específicamente desde Neiva Florencia Puerto Asís Puerto Leguísamo Tres Esquinas bueno y todos esos destinos que hay muchos hacia la zona del Caguán y muchas pistas también hacia la zona del río Yarí y podíamos notar como crecía aceleradamente y en una forma impresionante se iba descuajando la selva pero eso no era de ningún interés político sólo quizás era de nuestra curiosidad personal y cuando hacíamos comentarios al respecto pues casi a nadie le importaba esa idea porque no explícitamente pero sí tácitamente en forma supuesta que no era de interés nacional pero para 1995 ya se estaba iniciando una acción antinarcóticos bastante fuerte como la que se ejecutó en 1996 con la operación Conquista 2 y esas operaciones suscitaron la ira de las FARC y que hicieron desistir perdón que hicieron intensificar sus ataques contra las Fuerzas Armadas en una desesperada acción de venganza dentro de las cuales sobresalieron los ataques a Puerres, Patascoy, La Hormiga, Orito, Las Delicias, Tantana, Coreguaje, El Villar y otros dentro de los más sobresalientes porque hubo muchas destrucciones del oleoducto trasandino causando grandes daños ecológicos. pero todas esas operaciones para ese tiempo eran ejecutadas por los cabecillas como usted bien lo ha dicho, Joaquín Gómez y Fabián Ramírez. El primero de origen de las tribus aborígenes de la Guajira que se distinguen por su violencia brutal y el segundo que fue educado como seminarista católico. Ahora se muestran como honorables moralistas ciudadanos y en espera de que el pueblo colombiano olvide sus crímenes. Hechos que nada de esto cuenta el religioso Francisco de Ruz en su engañoso informe de la verdad con el fin de esconder las graves culpas de los autores que han sido tan genocidas como las exterminando judíos en la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, de lo que usted dice nos quedaría una conclusión. O es que los errores estratégicos políticos por desconocimiento de los señores presidentes de turno no son ni siquiera una 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 causa son la consecuencia de algo que viene acumulado y es que la dirigencia política colombiana con la excepción de Rafael Reyes y el general Rojas Pivilla para hablar de los últimos ciento treinta, cuarenta años no conocen el país no tienen interés en el país no saben la importancia geopolítica, geográfica, geoeconómica, geohumana de nuestras regiones. Entonces, como usted lo describe un abandono total sobre esta región una indiferencia ante una advertencia gravísima que se está deforestando la selva y se está destruyendo el pulmón del mundo y se está destruyendo un emporio turístico que se podría explotar de otra manera porque a la dirigencia está aquí en Bogotá está en Cali, está en Medellín enfrascados en cómo se reparten la torta entre ellos cómo se distribuyen los impuestos que pagamos los colombianos y cómo colocan a sus amigos y amiguetes en los grupos para mantenerse circulando no importa tampoco lo que esté sufriendo el pueblo que pague esos impuestos porque hay unas fuerzas armadas que los pueden proteger en caso de que la cuestión se salga de madre una realidad y apuñe. Adelante mi coronel Arfón. Ha llegado un par de aportes al Facebook Eduardo Patiño dice que aunque no soy estratega pienso que los helicópteros deben ir escoltados por helicópteros artillados así como en Estados Unidos donde los Black Hawk son escoltados por los Cobra, Supercobra, Apache o Comanche acá deberían artillar más iracois y arpía para evitar que los MI 17 o los Black Hawk sean impactados se sabía que con la llegada de Petro las fuerzas militares iban a quedar desarmadas hay desde el Socorro Montoya Restrepo en Facebook felicita a mi coronel excelentes investigaciones excelente exposición y excelente análisis de mi parte he preparado lo siguiente borrar la verdadera historia no podemos aceptar ni permitir que hoy en día se pretenda borrar la verdadera memoria de esta deplorable historia triste y tormentosa de nuestro país la acción ya ha empezado nos han tirado, tumbado o pintado con grafitis nuestros monumentos incluso con expresiones despreciativas de estos símbolos patrios nos tumbaron el imponente recuerdo de la gesta libertadora con las batallas que nos dieron la independencia anteriormente presente en la calle 80 de Bogotá y aún no se cumple con la promesa de construir el mismo pero por los lados de la calle 72 o 73 pues primero esta es la delimitación de la movilidad con la conversión de la carrera séptima como un acto no programado ni proyectado en campaña pero nadie dice ni hace absolutamente nada sobre el particular esto por lo material que pensamos entonces de la memoria de nuestros héroes que ofrendaron sus vidas y la incertidumbre de sus familias que no les cabe entender todavía el porqué de la ofrenda de sus padres o hijos creo que nuestros seres viendo la situación actual revolcándose deben estar en sus tumbas viendo la indiferencia de aquellos que seguimos vivos y en libertad gracias a su aporte desinteresado de vida y hoy para recordar la ofrenda dada por muchas mujeres como policarpas a la barrieta y muchas otras más paz en sus tumbas y nada de olvido muchas gracias mi coronel perfecto hay que seguir insistiendo en la protección del de la memoria histórica que esto no se olvide porque es la única forma de despertar sensibilidad en quienes van a ser los futuros dirigentes políticos ya que los actuales y los que los antecedieron parece que no tienen la regla parece que ya se quedaron ahí pegados en su mediocridad y su egocentrismo egocentrismo y no le ayudan para nada al país pues llegamos al final del ejercicio esta noche los invitamos a actividad académica que vamos a hacer un conversatorio con mi coronel Iván González y la introducción de la ingeniera Rosita sobre el tema de la estrategia o los pasos de la estrategia para la construcción del partido político o de un proyecto político que precisamente aboque estos temas y le dé una dinámica distinta a la comprensión de la importancia que tiene cada centímetro cuadrado del territorio nacional en nuestro futuro en nuestra riqueza y en nuestra identidad como nación invitado nuevamente para que todos los días de lunes a sábado de siete y treinta a nueve de la mañana se conecte a las redes sociales de la fundación excelencia liderazgo y transformación a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia lo esperamos en nuestra próxima emisión bueno mi coronel entonces nos vemos y y